Apenas va este, está la Miliano Zapata, va la Miliano Zapata, va la diez, va la cuarenta y cinco, un cuarenta y cinco, falta mucho, falta el cuarenta y cinco. Escuela Primaria Federal, Miliano Zapata, con su cuarenta aniversario, dando servicio educativo a la comunidad, listos para atenderlos con el mejor servicio y excelencia, con docentes capacitados, preparados para la educación de Tuxpan y de nuestro México. Miliano Zapata, cuarenta aniversario. Miliano Zapata, cuarenta y seis, dos, tres, cuatro, un cuarenta y cinco, un cuarenta y cinco, un cuarenta y cinco.